Sí, 25, empezaron hace más o menos un mes y bueno, nosotros tenemos todo un grupo de WhatsApp que fuimos armando por cuadras porque hace aproximadamente un mes también, que ya cansado de toda la ola de delitos que veníamos teniendo en el barrio, nos hicimos cargo un grupo de vecinas y pusimos 12 bases de alarma comunitaria. Pero bueno, en el interín que estábamos con el desarrollo y la instalación de todas esas alarmas y la prueba de todos los llaveros, bueno, empezó a suceder que nos enteramos que nos faltaban los medidores, un vecino, otro vecino, otro vecino y así fueron sucediéndose en el transcurso de todas estas semanas hasta que bueno, ayer uno de los vecinos vio como en otra casa por la ventana, le estaban tratando de abrir la cajita de agua, esa plástica y apretó el botón de alarma mientras el marido salía corriendo atrás del delincuente. Otros vecinos cuando escucharon la alarma sonar, salieron también al encuentro del delincuente que lo lograron agarrar, pero se escapó en la lucha, digamos, se escapó y dejó tirado en una bolsa a los 7 que ya se habían robado desde las 6 y media de la mañana. Así que arrancó temprano el muchacho. Usted también sufrió el robo de su medidor, pero ¿cómo analiza esta situación? Y malísimo, no sé, son cosas que no tendría que pasar, por lo menos, a mí todavía no me robaron. Pero está atento. Sí, estoy atento, sí. Ahora la casilla del gas, más de una vez, me lo abrieron. Es increíble observar los medidores aquí, que lo tengan ustedes. Sí, lo que pasa es que como recién le preguntaste al señor si estamos alerta, totalmente alerta. Pero si pasan a las 6 y media de la mañana, es lógico que hay gente o trabajando o todavía está dentro de su casa o fue a la escuela y cuando queremos abrirle agua nos encontramos que aunque no tenemos agua. Me decían de algunas tácticas que han utilizado los vecinos para que no se lo roben. ¿Es así? ¿Qué le pusieron por aquí? Y bueno, cuando empezamos a ver que esto empezó a suceder, muchos vecinos en los grupos de WhatsApp decían, bueno, de poner yeso, calo, hacer todas unas mezclas para evitar de que en el momento este señor delincuente se llevara a los medidores. Es más, hay un vecino acá del barrio que está averiguando para hacer, bueno, está sacando unos presupuestos para hacer la reja para todos los vecinos. ¿No? Porque de alguna forma nos tenemos que cubrir, porque desde que te roban el medidor no es solo eso, sino la pérdida de agua, te quedás sin agua en tu casa, después no sabemos esto de que si te van a cobrar el medidor, no te lo van a cobrar y a uno se lo robaron que tenemos que ver. Pero bueno, tratamos de cuidarnos entre todos nosotros. Y acá a Nati, a ella sí le robaron el medidor el día 23. El día 23, a las 9 de la mañana, incluso vengo de hacer la denuncia, a las 9 de la mañana una vecina me avisa de que había un señor tirado en la puerta de mi casa. Cuando salgo ya el señor no estaba más y el medidor tampoco. Así que, bueno, el trámite de llamar a agua para que vengan y demás, realmente es imposible vivir como se está viviendo en este barrio. ¿Usted también sufrió el robo? Sí, ayer, ayer a la mañana, yo salgo muy temprano, 6 y media, salgo de casa. Y calculo... ...muchachos, gracias a los vecinos, ya lo había sacado, pero tuvo que salir...